Una vez más a este hermoso canal, espero que estén super mega recontra bien, ya es el segundo video que subo Así que estén atentos porque van a haber muchísisísísísísimos más Hoy estoy con una super invitada especial, ella es Luisa Blanc ¡Ahhh! ¡La Luisa Comentado! O sea, ella, estamos así porque, o sea, si nos gustamos horrible, hace poquito hicimos un canal con Luisa ¿Un canal? Bien, hace poquito hicimos un video con nuestro amigo Luisa, entonces los dos está aquí, por aquí apareciendo Entonces para que vayan y lo vean, está muy muy bonito Luisa, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a hacer el reto que promenía ¡Ay! ¿Qué probabilidad? Está muy bonito ¿Lo explico o lo explicas? Como quieras Se lo explico Bueno, muy bien, entonces lo que va a tratar es que yo tengo cinco retos, ella tiene cinco retos, o sea, su manera tiene retos Retos geniales, extremos, super mega recontra bien, para que se vea esa manera en el día Entonces son sencillos, entre los dos, yo voy a contar hasta tres Uno, dos, tres Y ella va a decir el número de las tres, yo voy a decir el número de las tres Si coincidimos en el número, entonces ella tendrá que conseguir el reto O si ella le tengo제를 por aquí, ustedes obviamente me tocarán tener el reto a mí ¿Listo? Está bien, entonces vamos a hacer un ejemplo Entonces, por ejemplo, yo le to a Luisa De que le meta el dedo al ventilador Entonces decimos 1, 2, 3 3 Yo también tiene que decir el número Ay, que bruto, Juan Calicero Yo decimos el número al mismo tiempo Y si es el mismo, usted tiene que Después tocará, le tocará a ella Y así es el momento, ¿cierto? Así que yo creo que lo que mejor podemos hacer es Empezar ¿Qué probabilidad hay de que se toma una cebolla? Una cebolla no Un, dos, tres, dos No, no, no Siganme, siganme, vamos a... No lo puedo creer Marica, ¿puedo morir? No, no te vas a abrir esas cosas No No, no me voy a morir Marica, la mitad de este ¡Aaah, no! No le puedo echar ¡Aaah, no! ¿En serio me tengo que mover un matiz con esto? Ya, ya, ya ¡Aaah! Ok, hagamos la super real Coma, coma, coma No, no, no todo ¿Sí? No, se lo van a dar No, no me voy a morir ¿Por qué? Ya, espera, es viernes Se va Se va ¡Aaah, lo cumplí! No voy a tomar agua ¡No! ¡Me muero! Es que se muera ¡Está bien! ¡Dale Luisa, te toca! ¡Luisa! ¿Qué probabilidad hay de que te comas un huevo crudo? ¡Ah, Victor! ¡Cosa no es crudo, wey! ¡Listo! ¡Uno, dos, tres, dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ya te traigo el huevo! El vaso de huevo Este son... ...producción... ...la basura El huevo vino... ¡No! Sáneme que hay cáscaras ¡Pabroso! La cáscara es la proteína ¡No! ¡Vote tú! ¡No, Victor! ¡Hágale! ¡La cáscara! ¡Hágale! ¡No! ¡Le encanta la cáscara! ¡Ah! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, amiga! ¡¿Tres, dos, uno! ¡Hágale! 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 ¡Tres, dos, dos! ¡Vamos, güey! Eres, dos, dos, tres! pero no se escuchara nooo tome este no el tipo bujo de de cada escala no lo bote Y esto es oscuro ¡Bravo! Un aplauso ¡Bravo! 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 ¡No lo vayamos tú! ¡No lo escupan! ¿A usted le gusta el huevo crudo? No Yo sé qué es eso A los demonios pericón ¡No! ¡Ah! ¡Chocala! ¡Esa es! ¡Bueno listo, risa! ¡Te toca! Bueno Te rezo, Sebastián ¡Aquí! ¡Le huele a huevo! Te rezo Huevo, salta picante y crema derecha ¡Marica, se curta! No importa Bueno, vamos a ello ¡Vamos a ello! ¡Miren! Vamos a preparar nuestro vacío ¡Ah! 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 Vea, puro huevo Se va, se va, se va Se va, se va Vuela Vuelve como agua panela El leche Vamos a ver, ¿qué tal hombre es? Se va, se va Fácil, me sentí comiendo en una cucaracha revuelta con ratón muerto No desperdice el huevo No, 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 así es lo que hay que comer Así es lo que me pasa No, no... no lo sé como un patinco de boca ¡oh, que asco! ¡oh, que asco! ¡oh, que asco! ¡oh, que asco! ¡no! 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 ¿qué le haces? Esto va por mis piernas de la neve Y no les quiero que te lo volviera a vestir Ay no, 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 no Amiga Luisa, ¿qué probabilidad hay? Hay que tener la cara de pasta de sal y salsa de mayores, que hay que dar todo el nivel de las piernas, ¿qué es lo que pasa? ¡Uno, dos, tres, uno! ¡No! ¡Tenía que hacerlo! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ah!